Este nuevo producto que está lanzando L'Oreal va dirigido a la mujer mediterránea. Una mujer con un pelo bonito, pesado, pero que se encrespa. Y precisamente lo que este producto hace, hidrocolágeno, es que no se te encrespe. Y eso yo creo que va a ser de gran ayuda a todas las mujeres que como yo. Pues cuando vamos a la playa tenemos problemas con el pelo y desde luego esto hace que no, que se mantenga siempre estupendo y maravilloso. Y bueno, esta mañana estuvimos rodando en un barco precioso, en un velero maravilloso de los años 20. Había tomas muy bonitas con un helicóptero que hacía pues eso, las tomas generales. Y la luz tuerte nos ha acompañado y hoy ha hecho un día precioso. El eslogan de L'Oreal, porque yo lo valgo, porque tú lo vales, porque nosotros lo valemos, creo que es muy bonito y creo que es también un himno a la mujer. Creo que ese es un eslogan precioso. ¡Gracias!